Para lograr mejoras en el funcionamiento, principalmente en las aduanas, es necesario reestructurar la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, así como realizar cambios tecnológicos. Directivos de Amchang dicen que es necesario reestructurar la SAT antes que concluya el año con el fin de mejorar su funcionamiento, principalmente dentro de las aduanas. De mantenerse el mismo sistema administrativo dentro del ente tributario y no aplicar cambios tecnológicos, el gobierno del presidente electo Jimmy Morales podría registrar complicaciones en materia de recaudación. Sí, mire, creemos nosotros que Guatemala ahorita está frente a una gran oportunidad, frente a desafíos importantes. Estamos viendo que el proceso democrático que se dio en Guatemala es histórico, es ejemplo a nivel mundial y creemos que este es el momento y ahorita se han dado las condiciones necesarias para que haya ese diálogo nacional y que verdaderamente logremos consensuar cambios importantes que beneficien a Guatemala y que nos logren generar desarrollo, nos logren generar seguridad, nos logren garantizar un Estado de derecho digno para todos los guatemaltecos. Yo creo que este es el momento, creemos que el presidente Morales tiene todo el apoyo de Amchang y tenemos todos la fe de que pueda realmente darse un cambio positivo en el país. Creemos nosotros que es necesaria una reestructuración de las aduanas, creemos que es indispensable cambios legislativos importantes.